De regreso con Tony Pencini por Globovisión, les recuerdo que nuestro hashtag y creemos en él es aquí nos vemos todos, así que eso es nuestro hashtag de Globovisión. Tenemos nuestro próximo invitado, Azdrúbal Oliveros, economista, y bueno, ya lo conocen de todos los programas, ahora me tocó a mí después de tres meses que pudo asistir, no mentira, tantas conferencias nacionales, internacionales, no, para mí siempre es un lujo y un placer tenerlo, gracias por estar aquí. Vale a ti, gracias por invitarme. Mira, tenemos el tema del salario, nuevamente aumentan el salario en consulto, pero este es grave, este es fuerte, 50%, el gobierno dice que tiene los reales para pagar eso, es verdad que los tienen, porque lo vemos que las reservas internacionales caen y caen a menos que siga para arriba el innombrable, y por otra parte la industria nacional tan golpeada, el comercio nacional tan golpeado, pueden aguantar un aumento salarial de 50%, ¿a dónde apunta esto? Bueno, al final el aumento, Pedro, hay que decirlo, es de 50% en el componente del salario, pero cuando sumas con el componente de tique de alimentación, lo que se llama el ingreso integral, es de 25% el incremento. Porque no toma en cuenta esa tique. Es mucho menos, ¿no? Entonces, y además está muy por debajo lo que puede ser la inflación en los últimos meses, la inflación para quienes nos oyen y nos ven, está más o menos por mes un 19%. ¿Mensual? 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 ¿El más alto del mundo? Entonces, es la más alta del mundo, efectivamente. Decir que el gobierno tiene para pagar los salarios, siempre puede tener, porque al final el gobierno, como tiene moneda y como tiene el Banco Central, siempre el Banco Central va a fabricar los billetes que el gobierno de alguna manera va a necesitar, por supuesto, con un efecto importante sobre la economía, al poner esos billetes en la calle, de alguna forma, con un incremento desproporcionado, sin tomar en cuenta la productividad, la eficiencia del trabajador, y generando un círculo vicioso de inflación. Porque ese es el problema de fondo que tiene la economía. Es decir, hay gente que te dice, no vale, pero tienen que aumentarme el sueldo porque de verdad no me alcanzan. Y es lógico que los trabajadores pidan aumento de sueldo. Pero, si tú no resuelves el problema de fondo, que es la gravedad de la inflación que tiene la economía venezolana, la peor del mundo, y que ya tenemos bastantes años así, efectivamente, los incrementos de salario son peor el remedio que la enfermedad, porque lo que terminan haciendo es potenciando que esa inflación suba más, generan desempleo, porque muchas empresas no pueden hacer frente al tema de los salarios, sobre todo la pequeña y la mediana empresa, y entonces la gente termina siendo perjudicada. Es decir, por eso es que creer que subir los salarios por decreto es la solución es un sinsentido. Creo que lo dije una vez en tu programa y lo vuelvo a repetir acá. La mejor política salarial en este momento que puede tener un trabajador en Venezuela es que el gobierno se aboque a reducir la inflación, que tengamos niveles de inflación aceptables como el resto del mundo, y que entonces le permita a la gente que lo que gana le alcance para poder comprar las cosas que necesita o para ahorrar, que ya es una palabra prohibida para la mayoría de los venezolanos. En Venezuela no hay capacidad de ahorro, sino lo que hay es una destrucción muy fuerte de poder adquisitivo. Ahora, fíjate que estos aumentos salariales siempre vienen acompañados de algún tema político. En este momento creo que para supuestamente aliviarle las angustias a las personas con caras a que venimos a la Asamblea Nacional Constituyente, que es un proceso electoral. Sin embargo, yo veo a personal que trabaja con uno el día a día, y la radio, la televisión, lo veo en mi oficina, que también tenemos, hace nada yo estaba sacando cuentas y otra vez las tengo que volver a sacar, pero la gente angustiada. Antes se alegraban que le dieran un aumento, y ahora está angustiado de verdad. Hasta les da urticaria, les da, somatizan lo que está pasando y dicen, me pueden votar, me van a dar mi cajita feliz. ¿Qué voy a hacer yo con ese aumento si es que me quedo? ¿Cuál es tu opinión? No, efectivamente, porque primero tenemos muchos años en el que la economía está funcionando mal, que obviamente hay múltiples desequilibrios, y ya la gente, por la fuerza de los hechos, entiende lo que está pasando. Aunque, digamos, técnicamente no lo pueda manejar, en el día a día lo entiende. Y entiende que un aumento de salario en esta proporción, en la dinámica de sus empresas que están haciendo grandes esfuerzos para mantenerse abiertas, más bien genera una presión adicional, y han visto cómo de alguna manera se ha reducido la fuerza laboral, se han reducido las ventas. Es impresionante, Pedro. Nosotros tenemos data solamente del primer trimestre, estamos procesando la data del segundo trimestre, perdón, que acaba de terminar, de las caídas en los volúmenes de venta de muchos sectores. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de licores, 70% de contracción, carne y pollo, más de 40% de contracción, vestido y calzado, 70% de contracción, confiterías que son dulces, alrededor de 50%, lo mismo que bebidas gaseosas. Por donde tú lo mires, está cayendo el consumo, eso significa que las empresas están vendiendo mucho menos, y por lo tanto, para las empresas, hacer frente a estos incrementos salariales, en la proporción que lo está haciendo el Ejecutivo, es cuesta arriba, porque tienes una economía que está en un ciclo recesivo muy profundo. Y vuelvo a insistir con el punto anterior. ¿Recesión o depresión económica? No, nosotros estamos en una profunda depresión económica. La economía venezolana tiene tres años consecutivos cayendo, este, lamentablemente, yo lo doy ya por descontado, va a ser el cuarto año de contracción, tenemos una caída acumulada de 26% en tres años, eso es inédito para nuestro país, es una de las peores de América Latina en historia reciente, y este año nosotros esperamos que la economía caiga alrededor de 10%, una previsión bastante superior a lo que veíamos a principio de año, que estábamos esperando una caída de 4,3%, pero hemos decidido incrementar ese estimado de contracción, producto, bueno, de la dinámica política de los últimos 90 días, y el estadio, digamos, en el que se encuentra hoy la economía venezolana de prácticamente paralización o semi-paralización en muchos sectores, además, la variable clave que son las importaciones. Para tú entender si esta economía va a crecer o no, tienes que mirar en este momento las importaciones, y hasta abril están cayendo casi 30%, con lo cual no puedes esperar que este año tengamos crecimiento. ¿Y qué se está diciendo el DICOM? Porque algunos analistas dicen que es un desastre, con esas mismas palabras, que algunos que le han adjudicado algunos de estos dólares no se los han pagado, que sobre la transparencia no se ha hablado todavía, pero sí que hay operaciones que se le asignan a uno a otro. ¿Qué opinión te merece el DICOM? Y ya se salió de la banda. Bueno, efectivamente el DICOM arrancó mal, porque repite las mismas fallas de los esquemas anteriores, que son principalmente tres. No respeta la oferta y la demanda, tiene un exceso de trámites, de burocracia prácticamente, te piden el perfil 20 para pedir dólares, eso no tiene sentido. Tú deberías simplificar el proceso. Y el tercer elemento es que te ponen unas restricciones para la compra de divisas, topes, ¿no? Las personas naturales tienen hasta 500 dólares por trimestre, las empresas hasta 400 mil dólares, y eso es un sinsentido. Y hemos visto, obviamente, que el gobierno se ha visto forzado a tener que mover la banda, un poco por la fuerte presión de demanda. Era lo esperado, Pedro. ¿Por qué? Porque está muy barato comparado con la oferta del mercado. Lo ideal hubiese sido que el DICOM hubiese arrancado muy cerca de la llamada tasa paralela, 90%, por ejemplo, y eso te hubiese logrado dos efectos positivos. Por un lado, contiene demanda y te genera oferta. Esa oferta que iba al DICOM iba a secar el otro mercado, el otro mercado iba a ceder, y tú podías empezar en la banda alta, e ir bajando esa banda. Imagínate el efecto de expectativas que eso puede lograr en la economía, que empezaras a vender a un rango alto y luego cada subasta podías ir retrocediendo en función de que ibas neutralizando, por decirlo de alguna manera, el otro mercado. Comenzaste al revés. El chavismo siempre hace las cosas al revés, ¿no? Por lo menos en materia cambiaria, o como no debería. Entonces, fíjate que empezó con un rango muy bajo, eso que estimuló una demanda brutal. Todo el mundo dice los dólares son baratos, ¿verdad? Desestimuló oferta, porque el que tiene dólares dice, prefiero vendérselo a un conocido en el otro mercado que vender allí, que voy a perder. Entonces, has tenido que irte moviendo hacia arriba con un efecto muy fuerte en términos de expectativas y adicionalmente en términos de precio de muchos bienes y servicios. Pero cada vez que ha salido cualquiera de estos sistemas, cada día decirme, si cada todos está, llegar al Icom, generalmente se ha producido una reducción del precio de ese dólar Cúcuta, de ese dólar Frontera. Sin embargo, esta vez lo que ha hecho es dispararlo a un... No, está subiendo porque, bueno, es un conjunto de distorsión. El principal elemento que te explica el dólar paralelo hoy en Venezuela es la liquidez. Y la liquidez viene creciendo en los niveles inusitados en estos últimos meses. Bueno, sí, el Banco Central con cierto retraso lo publica. Adicionalmente, el financiamiento monetario del Banco Central a las empresas públicas, es decir, los bolívares que el Banco Central entrega a las empresas públicas sin ningún tipo de control también viene aumentando porque el gobierno tiene un déficit y por supuesto que eso se traslada a el mercado paralelo. Esos bolívares buscan dos cosas, Pedro, y quienes no me ven a esta hora, buscan bienes, la gente al tener bolívares lo cambia por algún bien durable y lo cambia por divisas. Porque al final la gente entiende que las cosas están subiendo de su valor y que si tú conservas esos bolívares hoy en una cuenta o bajo el colchón, como dice uno popularmente, al cabo de semanas, de días, no van a valer. Porque aquí hay muchas cosas que están variando de precio a una velocidad muy fuerte. Nosotros calculamos que en este momento la tasa de inflación o los precios en Venezuela se están duplicando cada cuatro meses. El año pasado estábamos entre seis y siete meses. Fíjate que nos hemos venido acortando y ese es un síntoma muy peligroso de esa enfermedad crónica que ya no sufren los países y que Venezuela puede llegar allí, que es la hiperinflación. Fíjate que son dos signos. Uno, la velocidad con que se están duplicando los precios. Dos, la velocidad con que están aumentando los sueldos. Este es el tercer aumento de salario que decreta el gobierno en un año. Yo espero que vengan dos más. Pensaría que a agosto, septiembre, vendrá otro aumento y a final noviembre probablemente otro aumento. Pero sigue siendo un perro que se persigue a la cola porque no impuza el otro. Totalmente. Este año nosotros calculamos que el poder adquisitivo caiga un 36% promedio, es decir, promedio del año. Sumado a la inflación. Exactamente. El año pasado ya la contracción fue de 11% y en 2015 fue de 28%. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería preguntarte sobre los bonos famosos de Goldman Sachs, de Nomura. Ya se fueron vendidos en mercado, no terciario, sino un cuarto mercado. Lo revelaron las noticias. Sin embargo, empieza a subir un poquito el volumen de compra y a recuperarse un poco los precios de los bonos. Quería saber qué ven ustedes y también lo otro, volverte a preguntar, entonces sigue vigente esa premisa de que no hay dólar caro. Ya regresamos con Adruguel Olivero aquí en Contodo y Pensini por Globovisión. Contodo y Pensini por Globovisión. Tenemos aquí algunos tweets, quiero leer rápidamente. Felicitaciones, dos invitados de lujo en Contodo y Pensini, hashtag Contodo y Pensini para que nos escriban. También Gladys Mellet, ¿cómo el ciudadano de a pie, esto es contigo, Oliveros, arroba Olivero, ¿cómo el ciudadano de a pie puedo sobrevivir sin morir el 1000% de inflación? Por favor, que explique una vez más por qué el aumento de 25%, unos 50% como dice el gobierno, que no entiende. Por favor, puede preguntar si invertir en bitcoins, ¿es seguro rentable? No entremos en esa discusión porque es complicado ese mercado. si quieres. eso es un mercado que no tiene base. Además que darle recomendaciones de inversión en un programa y en tan poco tiempo porque depende de cada quien, hay gente que le puede resultar, hay otros que no. Obviamente, eso es como los bonos, como cualquier otro activo que pueda tomar mucha gente. Entonces, se puede tomar a mal lo que uno pueda decir acá, porque no tienes a lo mejor el detalle para explicarlo. De manera personal, puedo decir que el bitcóin, como yo no conozco el respaldo que tiene una moneda que para mí es virtual y que son unas máquinas que me la han explicado 20 veces, que producen dinero, ya yo he leído mucho de historia de lo que ha pasado con la locura de las masas y desilusiones populares. Entonces, te busco el bitcóin y lo que significa la búsqueda financiera. Lo único que es válido a lo que tú dices es algo que una vez me dijo un exjefe que yo tuve hace unos años, que nos invierta en algo que usted no comprende. Entonces, es muy importante, y aplica para el bitcóin y para cualquier cosa. Si no lo entiendes bien y de alguna manera te lo explicaron y todavía no lo entiendes, entonces piénsatelo al meterte en algo de eso. Hay que entender dónde pones la plata y sobre todo en estos tiempos donde producir la plata cuesta muchísimo. Te dejamos una pregunta al aire. Así es. Varias, varias me dejaron. Pero, bueno, la primera, no hay dólar caro porque tú ves un exprés, depende de dónde compres el dólar, desde 10 bolívares a 2,000 bolívares o a lo que esté en dólar caro. Mira, yo creo que el elemento central de la gente es la protección del patrimonio. Desde esa perspectiva no hay dólar ni ninguna moneda que sea cara. La gente lo que quiere es que de alguna manera el dinero que gana le pueda alcanzar, pueda mantener valor en el tiempo. Eso lamentablemente no pasa con los bolívares. Entonces, cuando la gente decide comprar un dólar a unos precios tan exorbitantes como lo que estamos viendo en ese mercado innombrable, lo que está de alguna manera es tomando una decisión drástica de protección de su patrimonio. Y yo creo que es válido. A algunos les puede aplicar, a otras personas a lo mejor les resulte mejor comprar algún bien que necesita en su casa o que piensa que va a necesitar en el futuro eso es lo importante. La decisión que usted tiene que tomar es de alguna forma ¿qué hago con los bolívares hoy? Porque lo peor que puede hacer es tener bolívares. Y es muy triste que uno diga esto como venezolano. Yo espero y de verdad que trabajo en función de eso que algún día nosotros podamos decir que de alguna manera tener bolívares sea una excelente decisión y te genere rentabilidad. Pero eso en este momento no ocurre. Entonces, tú tienes que de alguna manera cada quien tomará sus decisiones. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que en los segmentos más jóvenes muchos profesionales están de alguna manera agarrando lo poco que ganan y si les genera algún tipo de ahorro si eso existe que pueden ser Pedro hasta niveles de 2, 3 hasta 5 dólares mensuales poco prefieren cambiarlo en una moneda dura antes que tener eso en bolívares. Porque saben que eso va a permanecer su valor en el tiempo y ese es un punto importante. Sobre el tuitero Johan Castro por favor que explique una vez más por qué el aumento de 25 y no 50% porque no incluye el sexta ticket o como... Bueno, porque al final usted tiene que sumar el salario ¿verdad? Más el ticket de alimentación. Eso estaba más o menos en 200 mil bolívares y ahora eso de alguna manera pasó a 250 mil bolívares. Eso es más o menos un incremento de 25%. Eso es un poco, ¿no? Es la suma del salario más el ticket de alimentación. Pasó de 200 mil a 250 mil bolívares. Solamente que el componente salario lo que aplica para prestaciones, vacaciones y todo lo demás seguro social ese componente fue aumentado en 50%. Pero tiene que sumarle también el componente ticket de alimentación que es un ingreso no es salario propiamente dicho pero es ingreso y eso por supuesto rebaja entonces la proporción. Siempre ocurre así de hecho. Dejamos un tema que son los bonos venezolanos los Benibons los PDVSA que han empezado a tener cierto interés en el mercado porque se habían caído con la venta de los bonos de Goldman Sachs y cuestionados también los de Nomura. Hay unos del Banco de Venezuela que están también esperando por ahí no sé si se dio la operación que se lo están vendiendo al 10% el valor adquiriendo 5 mil millones lo que van es la emisión que es la mitad de las reservas internacionales y algunos analistas piensan que ya el hecho de vender un descuento tan profundo como 10% un bono es una especie de default. ¿Cuál es tu opinión personal? No, totalmente un grado de desespero brutal y además un daño patrimonial a la nación imagínate tú lo que implica agarrar una deuda en valor digamos de libro por decirlo de alguna forma para que nos entiendan de 5 mil millones y rematarla para obtener mil millones una quinta parte de eso es un incentivo si tuve el ministro de finanza o el presidente que lleva a cabo esa operación a mi modo de ver tiene un altísimo grado de irresponsabilidad porque imagínate tú lo que estás haciendo el remate pero sobre todo el impacto que eso tiene en términos de pago después tú tienes que erogar dólares en el futuro para pagar eso pareciera que quien hace esa operación Pedro igual ocurre con la de Goldman la de Nomura es un tanto diferente es alguien que no se visualiza en el poder en los próximos años porque si yo soy el ministro de exactamente si yo soy el ministro de finanzas y estoy planificando en el mediano y largo plazo también tengo que pensar en los pagos que tengo que eso me va a generar el impacto en mi flujo de caja lo comprometido que voy a estar y eso debería entonces guiarme en la toma de decisiones cuando tú haces una decisión como esa como la de Goldman o como la que puede estar detrás de los bonos del Banco Venezuela pues lo que demuestra es que necesitas la plata hoy en un grado muy alto de desespero el mercado de alguna manera mira bueno Venezuela tú sabes ofrece grande rentabilidad yo lo que he observado es que cada vez es mayor la migración de los fondos institucionales de bancos de inversión hacia el mediano y el largo plazo de alguna manera apostando a que ya esos precios tienen descontado el efecto de un impago como se conoce en español al default y de alguna forma pensando que con esos bonos tienen mejores condiciones a la hora de una reestructuración yo estoy convencido que más temprano que tarde espero que se dé en buenos términos Venezuela va a tener que reestructurar su deuda los niveles de deuda hoy y con este modelo son insostenibles son inviables y el Banco va a tener que llegar allí y creo que el mercado también lo sabe lo que pasa es que de algún y por eso también está tomando sus decisiones en función de prepararse para eso se nos acabó el tiempo siempre pasa muy rápido siempre me quedaron algunas preguntas ahí pero a la próxima estamos pendientes del Twitter claro que sí haré cola agarré mi número otra vez y te haré muchísimas gracias amigo gracias por estar aquí el economista Asdrúan Oliveros gracias también a Ecoanalítica que ha estado muy pendiente de esta entrevista y el hashtag con Tobio Pensini ya regresamos con más para ustedes aquí con Tobio Pensini Globovisión ¡Gracias!